¿Qué edad tiene usted? Yo tengo 15 años. Está entrenando con la categoría mayor, ¿cómo se ha dado esto? Prácticamente yo he ido ya desde el año pasado recurriendo a los entrenamientos. Esto prácticamente para mí ya es un sueño cumplido, ya que estoy practicando y compartiendo entrenamiento con jugadores de alta categoría, ya que como conocemos la Serie A de Fútbol Sala no es ninguna cosa más que un lugar donde llegan jugadores que son conocidos internacionalmente y que todos llegan a dar lo mejor de sí y por eso yo espero este año cumplir mi sueño de poder debutar en la Serie A. ¿Usted cuántos años practicando este deporte? Yo llevo actualmente creo que tres años practicando el Fútbol Sala. El adaptarme sinceramente fue un poquito complicado ya que tanto el movimiento como las posiciones no conocía, pero actualmente gracias a los consejos de todos los compañeros que tengo aquí en la Serie A me ha ayudado mucho a poder moverme mejor en la cancha y saber pensar mejor mis acciones. ¿Usted antes entrenaba fútbol? Sí, yo antes entrenaba fútbol, pero sinceramente actualmente más me gusta el Fútbol Sala ya que es un tipo de fútbol más de coordinación, de movimiento y de intensidad. Ahora, ¿usted ya tiene la oportunidad de estrenarse en la categoría de mayores? Hasta el momento no, pero yo seguiré recurriendo aquí ya que prácticamente espero que ellos me den la oportunidad de poder debutar y prácticamente yo llego, o sea, todos los entrenamientos llego a dar todo al 100 de mí para ver si obtengo esa oportunidad que tanto he querido en mi vida. Sí, como todos sabemos, todo se da gracias a algo y ese algo es, o sea, el esforzarse, el tener disciplina, el saber que las cosas no llegan del hoy para mañana, hay que tener una dedicación y un amor por lo que hace. A veces es un poco difícil ya que por el tema de los exámenes tengo que estar estudiando, pero lo que más me motiva a mí a seguir adelante es que, o sea, que tengo una familia que me apoya y prácticamente yo a ellos les debo todo, tanto que yo esté aquí hoy queriendo cumplir mis sueños jugando aquí en la Serie A, tanto que tenga, o sea, buenas calificaciones de cierta manera en el colegio. Bueno, ¿usted es abanderado? Sí, yo era abanderado en la escuela 27 de febrero, actualmente estoy en el colegio Ciudad de Girón en Primero Informático. Decir a todos los niños y niñas que sigan luchando por sus sueños que todo se cumpla. ¡Suscríbete al canal!